¿Qué ocurrió una empresa farmacéutica llamada Grunenthal? No descubre, compra un descubrimiento a una empresa que hoy es Bayer, a finales de los años 50, que se llamaba Taridomida y que en aquel momento no tenía ningún tipo de uso determinado. Entonces compra ese medicamento y empieza a hacer una serie de pruebas y descubre que tiene unos efectos calmantes o tranquilizantes muy interesantes porque sustituía algo arbitúrico y no tenía ningún efecto secundario. Entonces lo lanza al mercado más o menos a finales del 54-55 como un sedante absolutamente inocuo, tuvo un éxito tremendo, se distribuyó, teniendo en cuenta que estábamos pasando la Segunda Guerra Mundial y tuvo un éxito, ya digo, terrorífico. Lo que pasa es que, bueno, pues hacia finales de los años 60 empiezan a descubrir un primer efecto secundario, que era la polineuritis, que se dormían las extremidades de las manos y los pies en las personas que lo consumían durante un tiempo prolongado. Además era un efecto irreversible. A partir de ahí se determina que se tiene que prescribir directamente con el médico porque antes era de venta completamente libre e incluso, bueno, por ejemplo en España eso nunca se llegó a poner ese efecto secundario en su prescripción. Y luego ya a finales de 1961 empiezan a notar que nacen un montón de niños con malformaciones congénitas, muy fuera de los números habituales de nacimientos que había en Alemania. Entonces empiezan un poco a investigar, dos médicos concretamente alemanes, Guido Quilnez y uno español, que era Klaus Knapp, compañero suyo que vive en Madrid, y descubren que el nexo causal era la talidomida, que tenía un efecto teratogénico en los fetos y si era tomada entre el día 36 y el día 50, después de la primera regla, que es de la última regla, perdón, que es cuando está el feto en formación, pues producía un acortamiento o incluso una desaparición de las extremidades, principalmente las superiores, pero también podía darse el caso de que fueran las cuatro extremidades o las inferiores. La catástrofe de la talidomida es lo que sirvió para que se cambiara toda la legislación sobre el control de medicamentos en el mundo entero. A raíz de eso, el control de los medicamentos no solo se tenía que demostrar que era un medicamento eficiente, sino que no tenía unos efectos secundarios para las personas y los controles fueron más exhaustivos. Para decir antes se puede decir que gracias a las víctimas de la talidomida, pues desde los años 50 en adelante, cualquier ser humano puede tomar un medicamento con tranquilidad porque los controles se hicieron mucho más férreos. En Canadá han vuelto a renovar las pensiones y a dar unas nuevas indemnizaciones, prácticamente casi como primicia en Austria, ha sido esta semana pasada. En Alemania, por ejemplo, en el año 2013 multiplicaron por seis las pensiones de los afectados. O sea, prácticamente España es el único país del mundo que no quiere saber nada de sus víctimas. En España, digamos, es un número muy complicado de determinar, pero por las cuentas que tiene la asociación, tenemos que rondar alrededor de las 400, 500 personas son las que se han acercado a Vite, en la actualidad somos cerca de 300, lo que pasa en muchos años los que llevamos peleando, pero siempre se conservan los datos de todas las personas que han contactado con la asociación, que tienen unas patologías determinadas y que han nacido dentro de unos espacios de tiempo determinados. Más o menos calculamos, es entre las 400 o 500. En cualquier país del mundo, si ahora mismo una persona se entera de que puede ser afectada por talidomida, tiene un sitio a donde acudir para que se le reconozca y para que se vea si es afectado o no. En España eso no ocurre. En España los únicos reconocimientos que se han hecho los hizo en el año 2007 el Carlos III, reabrió ese protocolo en el año 2010, también un periodo muy corto, y eso ya se cerró, y ninguna persona tiene capacidad ni posibilidad de ser reconocido de forma oficial como víctima de talidomida a partir de ese año. Se produjo una paradoja que existe ahora mismo, hay una legislación que las personas afectadas por talidomida nos podemos jubilar con 56 años. Claro, hay un colectivo dentro de Avite que se ha enterado en el año 2012, 2013, y han venido a nosotros. Entonces, hay una ley que no hay forma humana de poder solicitar su amparo porque no hay nadie que te reconozca como afectado de talidomida, salva no. Esa pena que cojas un médico de cabecera, que se aventura a decírtelo. O sea, no existe. En principio, la Asociación de Víctimas Españolas de Talidomida no hace más que pedir lo que llevan percibiendo cualquier otra víctima de cualquier otro país, no solo de Europa, sino del mundo, desde hace prácticamente 55 o 60 años. O sea, pues hablamos de una indemnización, de un reconocimiento, de unas pensiones vitalicias, un poco equipararnos a lo que sería cualquier víctima en cualquier otro país del mundo. No va mucho más allá. La problemática actual, la actual y la de siempre, es que prácticamente no ha hecho caso nunca al colectivo. Hizo un real decreto en el año 2010, el real decreto 2006-2010, donde reconoció a un número muy pequeño de personas, simplemente a 24, y les asignó ni siquiera una indemnización, lo llamó como una ayuda solidaria, fue durante el gobierno socialista, que rondaba como un único pago entre los 30 y los 100.000 euros, dependiendo siempre del grado de minusvalía, que es un poco la forma en la que se hace en todos los países del mundo. Pero, bueno, ahí te quedas, ¿no? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de colectivos, de personas, pues los grados más afectados, pues no tienen brazos ni piernas, ¿no? Entonces, imaginaros las necesidades que tiene una persona de esas características, ¿no? Y luego, pues, bueno, una desidia, un desentender, un no comprender continuamente por qué nuestro gobierno, pues simplemente no escucha lo que otros gobiernos han hecho hace 50 años. Recientemente nosotros estuvimos, por ejemplo, en diciembre, en una reunión con el ministro Alfonso Alonso y prácticamente no ha hecho, bueno, sí, prácticamente no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Incluso tuvo la gallardía de decir a unos medios de comunicación un mes o dos después que ya el Ministerio de la Ciudad Social estaba haciendo algún tema, especialmente la Secretaría de la Ciudad Social está haciendo ya algunas pesquisas en favor de la víctima de la taridomía y nos consta que era una absoluta mentira, ¿no? No había ni siquiera hablado con la Ciudad Social y el Ministerio de Trabajo en favor de las víctimas. No sabemos, no comprendemos muy bien por qué la situación está como está, no sabemos si a lo mejor la historia de la taridomía en España es tan vergonzosa que no la quieren sacar a la luz, ¿no? Porque dentro de la asociación hemos descubierto infinidad de cosas negras. El ministro ni tan siquiera tuvo la capacidad de decirnos cuándo iba a ser la siguiente reunión. Nosotros en esa reunión le emplazamos, no evidentemente, a él, entendemos que es el ministro de Sanidad y que tiene una agenda muy complicada, pero bueno, a saber del secretario general o de cualquier otro cargo que él determinase, pero bueno, ¿cuándo iban a continuar esas conversaciones? Porque, bueno, pensábamos que si la predisposición por parte del gobierno era buena, pues no había ninguna pega. Pero esta reunión fue, ya digo, en diciembre, estamos a las fechas que estamos prácticamente en abril y no sabemos absolutamente nada del ministerio, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido apoyo incondicional de un gran número de partidos políticos, por desgracia, de no mucha representación, ¿no? Izquierda Unida, Convergencia de Unión, Unión, Progreso y Democracia, Esquerra Republicana de Cataluña, Ciudadanos, Digamos que los partidos Podemos, concretamente ahora mismo tenemos un apoyo enorme con ellos, pero claro, son los partidos que son minoritarios, han presentado muchos proyectos de lo de ley, mucha documentación en el Congreso a nuestro favor, pero claro, cuando gobernaba el PSOE, votaba a favor el PP junto con todos estos partidos, pero como el PSOE tenía la mayoría, votaba en contra y se caía, y ahora que pasa con el PP, pues digamos que se ha tornado la cosa, ¿no? Pues tememos que si ahora mismo el PP cambia la torna, pues volvamos un poco al principio, ¿no? Ya nos han mareado en tres ocasiones, ya nos mareó el PP del señor Andá, nos ha mareado el Partido Socialista del señor Zapatero, y nos ha vuelto a marear el PP del señor Rajoy, ¿no? Entonces parece que esto no hay ganas de resolverlo, y sí un poco jugar con el colectivo, que no entendemos muy bien qué satisfacción se tiene en esto, ¿no? Es un poco lamentable que no encuentres un interlocutor dentro de tu propio gobierno, que incluso, fíjate lo que te digo, tenga la galla de decir, mire, usted no se les va a dar nada nunca, por esto, por esto y por lo otro, una razón justificada, evidentemente, si nos dicen una incongruencia, seguiremos peleando, pero si nos dicen una situación fundamentada y justificada, por la que el gobierno, más allá, por supuesto, de razones presupuestarias, estamos hablando que indemnizar a las víctimas de la talidomida, conforme, por ejemplo, lo están haciendo el gobierno alemán a sus víctimas, sería un 0,00000001 del presupuesto de la nación, o sea, que no, no es nada económico, yo no quiero decir que en este país gobiernen las multinacionales, pero me lo empieza a parecer, después de 10 años, que una multinacional tiene más peso que incluso un gobierno, detenemos, y lo sabemos, la repercusión que tenemos, o sea, somos los que somos, no podemos ser más, nosotros intentamos, con los pocos medios que tenemos, llegar al gobierno por las buenas, de forma manifestándonos, digamos, por las malas, pero claro, sin apoyos, hay que reconocer que somos 200 y pico personas, no somos más, y claro, eso evidentemente, nuestro gobierno, tanto el actual como el anterior, lo saben, y mientras no haya la predisposición seria de decir, oye, voy a tomar este tema con seriedad y vamos a reunirnos y vamos a afrontarlos, incluso, simplemente, vamos a ver un poco qué es lo que se ha hecho fuera, la verdad es que sentimos una sana envidia, pero hace cuatro días las víctimas británicas han estado con David Cameron, por ejemplo, reunidas, en Alemania han estado con Angela Merkel, aquí prácticamente, el conseguir reunirnos con Alfonso Alonso, llevábamos como tres años y medio, nosotros no somos discapacitados ni por un accidente, ni por una fatalidad del destino, nosotros somos discapacitados con un culpable, que se llama Brunenthal, que fue el que vendió el medicamento, y con un responsable secundario, que fue nuestro Estado, que no controló los medicamentos, no solo durante, sino es que después, yo mismo, por ejemplo, soy un caso, yo nací en 1965, o sea, si nuestro Estado hubiera sido competente, yo no tendría que haber nacido como nací, y yo tengo un 79% de discapacidad con una gran dependencia, nuestro colectivo demanda, es un reconocimiento, más allá, de lo que es la discapacidad, o sea, digamos que demanda, una indemnización, una responsabilidad, un asumir una responsabilidad, unas disculpas del Estado, una responsabilidad directa, de la farmacéutica, pero bueno, nosotros ahora estamos resolviendo, vía judicial, pero por desgracia, me parece que la responsabilidad del Estado, vamos a tener que acabar resolviéndole, también por vía judicial, porque no hay ningún, o por lo menos hasta la fecha, ya son 10 años en Avite, no hay ninguna predisposición, por lo menos que así parezca, que tengan ganas de solventar esto, desde el Estado, o sea, siempre desde, tal o desde la opción de gobierno. Ahora estamos preparando una nueva, digamos, concienciación en la calle, estamos intentando organizar los permisos, que no es nada fácil, de volvernos a manifestar, en este caso sería delante del Congreso de los Diputados, y un poco seguir en, intentar seguir en el candelero, que nos ayudéis los medios de comunicación, eso es muy importante, porque evidentemente, si en este país lo que no se ve, no se sabe, y por desgracia, este tipo de cosas de carácter social, pues hemos de reconocer que tienen el tirón que tiene, pues nosotros somos muy conscientes, de que tenemos el apoyo, prácticamente del 100% de la sociedad, lo difícil de entender, y lo que nos transmite todo el mundo a nosotros, y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que sigáis así? Y la verdad es que es una respuesta, que nunca hemos podido dar, porque ni nosotros mismos lo entendemos, lo que se hace en el tema de discapacidad, es dar pequeños pasitos, a golpe de campaña electoral, o sea, yo creo que no se tiene ni idea, en principio no se tiene ni puñetera idea, de lo que significa ser discapacitado, prácticamente, si os fijáis, no hay ni un solo, o muy pocos políticos discapacitados, los pocos que hay, son discapacitados sobrevenidos, que yo no digo que no lo sean, por supuesto tienen el mismo derecho que yo, pero no tienen la visión de una persona que ha nacido con una discapacidad, yo nunca sabré lo que es peinarme, nunca sabré lo que es afeitarme, nunca sabré lo que son un montón de cosas, porque nunca las he podido hacer, y nunca las voy a poder hacer, entonces, esa sensibilidad hay que tenerla, entonces, hay que entender, que tal y como está estructurada la sociedad hoy en día, si no se le da una, como diría, un especial trato de privilegio al discapacitado, o sea, si no se obliga a las empresas, pero además lo digo con toda la ley, obligar a las empresas a tener discapacitados, y obligar a la administración a tener discapacitados en sus nóminas, es muy difícil, porque nuestra mentalidad de nuestra sociedad es así, o sea, parece ser que la persona discapacitada, pues tiene que vivir de la amandicidad, no tiene capacidad, no tiene inquietud, no tiene ilusiones, no tiene vida, simplemente, pues, ha vivido, y como ha nacido así, y ahí tiene que estar, pues vamos a intentar de vez en cuando sacarle, porque vende mucho, pues salir con el típico persona de síndrome de Down, o con la típica persona de silla de ruedas, pero no hay ninguna disposición seria a hacer frente a las necesidades, si el hijo de un ministro, ministra, presidente o presidente del gobierno, fuéramos uno de nosotros, nosotros no estaríamos así, o sea, si un político de una cierta envergadura dijera, esto lo voy a solucionar, porque lo tengo que solucionar, porque es justo, pues esto estaría solucionado hace muchos años, o lógicamente esto no está solucionado, primero porque no vende, políticamente, pues vuelvo a decir, somos un colectivo pequeño, que sí, que bueno, que es que padecimos lo que padecimos, y que a lo mejor la gente ni siquiera puede entender lo que significa nacer así, o lo que implica nacer así, y tampoco es plan de, a nosotros nunca nos ha gustado ir de lastimeros, ir de lo que no podemos hacer en la vida, lo que nos ha privado la vida el nacer así, sino yo personalmente, si tengo que comulgar, o tengo que vivir de la lástima de los demás, es que no he sabido hacer bien mi trabajo como vicepresidente, yo creo, que lo que hay que entender es que es algo que se hizo mal, hay que asumir la responsabilidad, que pasó hace muchos años, evidentemente los culpables fallecieron hace muchos años, y simplemente, pues hay que coger el toro por los cuernos, y decir esto hay que arreglarlo, y lo paradójico es que, prácticamente como te he dicho, el 100% de la sociedad, que al fin y al cabo es el que paga los impuestos que a nosotros va a llegar, está a favor de que esto se solucione, sin embargo los señores que administran supuestamente lo que nosotros le damos, pues no quieren solucionarlo. ¡Gracias!